Bueno señores, hoy un país está pues rebosado de alegría y es pues que despidieron, bueno despidieron por así decirlo a una representante, pero es para abrirle las puertas a un país, estamos hablando de nuestra querida Miss Universo RD, ya ustedes saben que el certamen se llevará a cabo en pocas semanas por así decirlo, ya está a la vuelta de la esquina, y nuestra representante Andreina Martínez pues hoy ya partió al destino en donde comenzarán la preparación de ese certamen, que ustedes saben que este año pues ha cambiado bastante las condiciones y las reglas del mismo. Bueno realmente, mira esta chica ha tenido una evolución bastante notable, notoria, porque que te digo, cuando ella empezó todo el reboot que hubo por así decirlo, de que Andreina pues no podía ir porque tenía COVID, luego fue Debbie, y mira no hay mal que por bien no venga Daniris, la niña pudo, digo la niña porque es bien jovencita, pudo prepararse durante esos dos años y se ve muy bien, tiene muy buena apariencia y la chica tiene un currículum que ahí mira, no todas se pueden parar al lado, así que desearle mucha suerte, todas las personas que se dediquen al mundo, a este mundo, el espectáculo, es más, el deporte también, quien sea que represente tu patria como tal y lo haga con altura en tierras extranjeras, merece el aplauso de todos y el apoyo de cada uno de nosotros, señores, soy Joseo al 100%, yo que he estado en concursos de belleza, hay que darle su aplauso. Definitivamente debe ser muy fuerte, y es que decenas de personas con bandera y pancartas en manos se dieron cita en la mañana de este miércoles en el Aeropuerto Internacional de las Américas para despedir a nuestra querida Andreina Martínez que partió hoy a Nueva Orleans de Estados Unidos para representar la República Dominicana en este Miss Universo. A través de su cuenta de Instagram, la verdad criolla publicó una serie de fotos en las que se le ve compartiendo con los presentes previos a su partida. Ella, pues cito, hoy me despido de la República Dominicana con una ilusión enorme y una maleta cargada de sueños y anhelo. Gracias a todos los que pudieron asistir, a los que no pudieron, pero me enviaron las mejores energías y a cada persona que haya aportado un granito de arena para que hoy hacia Miss Universo con un corazón lleno de gratitud, así reza el escrito. Cabe destacar que el certamen se llevará a cabo ya, es este mes, creo que el próximo 14 de enero, es que ya se llevará a cabo el certamen. Yo de verdad, ¿qué te digo? Este año estar con las reglas tan distintas, o sea, mujeres embarazadas podrán participar, mujeres casadas también, con hijos por igual. Bueno, ya vimos un trans participar que fue el de España. Correcto. O sea, las reglas y los estigmas están saliendo, pues, de lo que ya uno conoce. Así que esperemos que realmente este año, pues, se tome en cuenta de verdad lo que ellos buscan y que nuestra querida Andreina, pues, traiga la corona a la República Dominicana. Cada entrega del Miss Universo da mucho de qué hablar. Las sorpresas están, yo diría que hasta el último segundo, porque muchas veces están las favoritas. Nosotros, incluso como espectadores, hacemos nuestro top 5, nuestro top 10, nuestro top 3, y al final no resulta ser esa chica. Y personas, incluso misólogos, personas que aman este tipo de concursos, se han dedicado a llevar, pues, toda la trayectoria, todo ese proceso de cada una de las candidatas o de las favoritas, porque son bastante países. Yo creo que son más de 80 países que participan, tienen la oportunidad de estar en este concurso y no es nada fácil, no es una tarea fácil. Yo, de todo corazón, espero que Andreina supere las expectativas de todo, como ya mencioné, muchas sorpresas hasta el último segundo. A veces, quien menos piensas, te puede dar tu gran susto. Eso me pasó el año pasado. No me gustó la que ganó, muy linda y todo, pero no era mi favorita. No, totalmente. O sea, que esperemos que este año sí, de verdad, entre al top, que por lo menos uno haya elegido, porque como tú dices, aunque uno haya tenido, pues, esos tops, quizás ellos tomen en cuenta otra cosa que uno deje pasar. Totalmente. Bueno.